Música Cada mañana al despertarme me pregunto a mí misma como no he podido conocer antes esta disciplina Música Bailo porque me recuerda la humana que soy Música 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 I dance because I feel like the music comes out of my arms, my feet, my legs, I dance with all the love that I can Música Para mí esto no es un hobby, es mi pasión, diversión y satisfacción Música Es una forma de la que puedo olvidar lo malo del día y expresar lo que siento cuando estoy feliz Música Soy danza y no puedo dejar de bailar, así que no me pidan que deje de ser Música 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 Música